¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan propuestas como privatizar la salud o la educación? No, yo creo que hay que aterrizarlo, ¿no? Bajarlo a la práctica, a lo concreto, a lo real. ¿Vos podés pagar 50 lucas para que tu hijo vaya a la secundaria? Bueno, y ese es el tema, ¿no? Finalmente, la universidad, ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto va a costar? Pues te darán un bono, te darán un voucher de, no sé, 5.000 pesos, 7.000 pesos, si el resto para un privado no alcanza y para el público tampoco, si no hay respaldo del Estado. Entonces yo creo que ahí hay una discusión para dar porque tal vez el jubilado o la jubilada que me está escuchando no se dio cuenta de que va a tener que pagar los remedios, 20.000 pesos por mes, estamos hablando en promedio. Yo lo bajo y lo aterrizo porque después, cuando ocurra, uno también quiere tener la tranquilidad de haberlo advertido, como fue con lo de Macri, que dijimos, ojo, que no te va a sacar el impuesto a la ganancia, ojo, que sí va a devaluar, ojo, que va a traer al Fondo Monetario, pueden verlo, ¿eh? Y no es porque uno tenga la bola de cristal, es porque son determinadas ideas, determinadas doctrinas que las han aplicado 20 veces. A veces te visten de novedad algo que es viejísimo y que ya se aplicó y fracasó. ¿Hay dos proyectos en juego marcados? Sí, para mí la derecha tiene un solo proyecto, varios candidatos, pero un solo proyecto tiene que ver con quitar derechos, con ajustar, con privatizar. De nuevo, ahora veíamos la discusión de YPF, ya se les acabó la nafta, por decirlo así, porque la verdad que creo que la sociedad valora mucho. El que tiene un poco de memoria sabe que en 2012, antes de recuperar YPF, todos los fines de semana había colas de cuadras y cuadras, los fines de semana, cualquiera, en las estaciones de servicio, porque te dejaban sin nafta. ¿Por qué? Porque había un monopolio privado que quería subir el precio y estaba pujando por el precio. Entonces, los que defienden los monopolios, los que dicen que se pueden contaminar los ríos, los que dicen que el Papa es el anticristo, no sé qué anda diciendo. Yo creo que hay mucha gente que es creyente y hay que ser respetuosa de eso. Me parece que de la misma manera, Malvinas, son cosas creo que muy profundas y que en las PASO tal vez no se prestaba tanta atención porque había la necesidad de expresar un descontento. Está muy bien, tomamos nota. Hoy Sergio está tomando medidas concretas, que yo digo es el primer episodio para hablar así de lo que va a ser la próxima temporada, el próximo gobierno. Javier Mileitsch ya plantea un ballotage con masa. ¿Patricia Bullrich está quedando como fuera de la carrera? No, yo creo que Patricia Bullrich ahora está redoblando la cosa de voy a exterminar a los kirchneristas. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Yo le digo a Patricia, no es cuestión de andar exterminando al que no piensa igual. La verdad que no. Nosotros, miren, me van a escuchar decir montones de cosas, discutir las ideas, las propuestas de la derecha, mostrar cuáles son sus efectos sobre las clases medias, sobre los comerciantes, sobre las pymes, sobre los empresarios, sobre el campo, sobre los sectores populares, pero nunca voy a pretender exterminar, eliminar. Me parece que son cosas que ya deberíamos haber aprendido. Lo mismo que no podemos estar discutiendo de nuevo si hubo terrorismo de Estado en la Argentina, robo de bebés, desaparición, tortura, y por el Estado. O sea, el Estado, el Estado. Es como que yo pongo un ministerio de la tortura. Bueno, hay cuestiones que se puede discutir si son delitos, si son crímenes, pero el Estado criminal, eso es lo que pasó en la Argentina. 30.000 desaparecidos tuvimos. Y están negándolo. Entonces son cosas que, la verdad, mi generación, que bueno, yo empecé, a los 13 años empecé la secundaria, y era el 84, primer año de democracia, y la verdad que uno leía el nunca más. Invito a los pibes y pibas, capaz que si quieren habrá un resumen en internet, pero miren lo que fue lo que pasó en la Argentina. El otro día con 1985, la película esta, escuchaban los testimonios en el juicio de las juntas, y muchos decían, ah, yo no sabía que había pasado eso. Sí, sí, violaban, picañaban, y después los tiraban al mar vivos, al río, acá. Y eso no es que lo hacía una persona, un grupo, porque no había democracia, no era eso. Era el Estado, sistemáticamente, con dinero de los impuestos. No me voy a cansar de decirlo, van a decir, ah, pero Macri, no, duele lo que hizo Macri, condiciona, es la verdad que uno está esperando una mínima autocrítica, una mínima disculpa. Yo lo escuché a Macri decir, no, yo le decía a mis funcionarios que no se endeudaran tanto. Anda, anda, ¿cómo le decías a tus funcionarios que no se endeudaran tanto? Qué cara dura. Nos dejó con una deuda multimillonaria que vamos a tener, a 100 años era la deuda. Y eso es lo que hoy estamos tratando de contrarrestar y que no afecta a los sectores. Y tal vez no fuimos tan claros en explicarlo, pero ahora cuando viene la derecha y te dice, ¿sabes cómo se resuelve esto? Bueno, te voy a sacar todo lo que tenés.